Y si en la escuela sacas buenas notas, papá te compra una pelota Y luego, en el recreo con tus cuates, rebota que bota, rebota que bota, te vas a jugar Rebota que rebota la pelota Hay grandes chiquititas y grandotas La tierra se parece a una pelota que gira, gira y no lo notas Se mueve en el espacio silenciosa y se tarda un año en darle la vuelta completa y tan sol Todo rebota que rebota la pelota Abajo Cota, cota Hay grandes chiquititas y grandotas Cota, cota La tierra se parece a una pelota que gira, gira y no lo notas Se mueve en el espacio silenciosa y se tarda un año en darle la vuelta completa y tan sol Ahora sí, la última, eh Rebota que rebota la pelota Ahora Cota Cota Hay grandes chiquititas y grandotas Se oiga Cota Otra vez Cota Y ahí apareció la pelota Oye, tengo uno que hizo unos corazos Unos coros de bebé El señor del chaleco oscuro, venga para acá por favor Apláudale, él se lleva Padre señor ¿Cómo se llama usted? David David, mire Usted nomás por el ambientazo que hizo ahorita Él estaba en la zona de oscuridad pero está echando muchas ganas Tiene ahí su mochila de grapete, agarre sus refrescos, su bolsa de galletas Lo que él quiera, lo que él quiera, pásele Pásele, pásele La que usted quiera, apláudenle al señor Pero que se vea, que se vea que estamos haciendo entrega A ver, Charlie, tú hazle entrega Muy bien Sí, ya Charlie ¿Tenemos saludos? Sí Llegaste tarde En el ocaso de a cantar y cantar Venga, para acá por favor, ¿cómo se llama usted? Placa Y la niña que cumple años se llama Yomana ¿Regalo para ella, por favor? Regalo para ella Claro, ahí viene Popis Un añito, ¿verdad? Felicidades Bueno, amigos, vamos a dar los saludos Saludos para Carla Felicidades Crancelda y Candy de parte de Ay, ya Eli, que está viendo el programa Miriam y Renis Que el lunes van a venir al programa de Miriam de las talleres Aquí las esperamos, Miriam y Renis Saludos a Karen que cumple años de parte de su papá Alberto Saludos a la señora Victoria Zapata de parte de Angélica Que siempre ve el programa de el fraccionamiento Coyoacán Gracias Saludos a Oscar Ay, Elisa Perlita ¿Qué tienes? Que le guste el programa de Dalia De Calendela 103 a Nicolás Bien Saludos a Juan que cumple años Laura Estefan y Jessica de Patricio Saludos a... ¿Qué dice Juan José, Alonso, Eduardo y Ruth de parte de Juan José? Gracias Oye, Ponchito nos está grabando Le mandamos un saludo especial Saludos a Samuelito que estaremos con él en su fiesta el próximo sábado Oye, ¿y la fiesta que se ganaron? Oye, ya el sábado va a ser Lo que más que se me olvidó el nombre de la niña Pero ya nos llamó Aquí está presente Gloria Gloria Pásenle, por favor Ella se ganó la fiesta y el sábado vamos a estar ahí en su... ¿Saben quién les va a regalar la fiesta? Nada menos y nada más que... Grafeta Gracias Aquí está su papi también ¿Algún mensaje, señor, que quiera dar, por favor? Nada, nomás, dales las gracias Que sea cierto Claro que sí, es verdad Es que el señor no lo cree Fíjense, le vamos a llevar grafeta, le vamos a llevar galletas de la castaña Y la actuación de sus amigos Losi Gracias Ay, nos vemos Fíjense Pásenle, mi amor Es que no creen, pero sí Bueno, pues vamos a hacer entrega Todo el público que vino a cantar y cantar A cantar y cantar Trae un boletito en su manita Y nosotros ya vamos a sacar los tres premios Tres A ver, mi saco Y grafeta premia a quien tenga el número 35 ¡Cincuenta y cinco! Pásenle Pásenle ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Premia al que tenga el número cincuenta y ocho A ver, Liliana, saco otro número Saco otro número Faltan dos más, ¿eh? Ahí yo saco otro A ver Quien tenga el número cincuenta y dos Y el último, el que tenga el número cuarenta y cinco Cuarenta y cinco ¿Qué pasa aquí? Y ahora sí, ¿qué pasa de qué lado con Charlie, con Popis Para que les hagan entrega de sus premios? Escojan, por favor, escojan la mochila de grafeta que más les guste, por favor Y que nuestras cámaras de Canal 28, o sea, que tomen para que se vean, ¿verdad? Para que vean que están tomando sus premios Sí, porque si no va a estar con el señor que dice, a ver si es cierto No, no, claro que sí es cierto Y ya nos vamos a despedir Bueno, yo creo que cada día el estudio está lleno de niños y de papás El próximo lunes nos vemos otra vez Ya saben que es en vivo a las cuatro de la tarde Ya nos vamos a ir, si Dios quiere, nos vemos nuevamente en la próxima semana Sigan en el mejor 28 Televisión Y nos vamos con el hula hula de los tíos ¡Vengan a bailar, niños! Este es el hula hula de los tíos Porque aquí todos estamos muy contentos y muy felices ¡Gíralo! Quiero dar un saludo a los pendientes, que los debemos todos ¡Váiglalo! El lunes a las cuatro, no se les olvide Y vamos a bailar el hula hula Con el cuerpo harás que sube el ritmo Síguese con paz ¡Arriba, arriba! Y siente que sabroso es este juego Venirás que sigas luego porque se hizo para ti ¡A bailar, mi amor! ¡A bailar! ¡Arriba! El hula hula de color Si lo juegan siente mi sabor Hoy te lo traemos hasta aquí El hula hula de los tíos ¡Gracias! ¡Arriba, gracias! Nos vemos el lunes a las cuatro No se les olvide A cantar y cantar ¡Arriba, hermanos! ¡Vamos de fiesta! Y vamos a bailar el hula hula Con el cuerpo harás que sube el ritmo Síguese con paz Y siente que sabroso es este juego Venirás que sigas luego porque se hizo para ti El hula hula de color Si lo juegan siente su sabor Hoy te lo traemos hasta aquí El hula hula de los tíos ¡Gracias! Vamos a jugar Con las manos a girar Con el fui y la cintura Todos vamos a gozar Vamos a jugar Con las manos a girar Con el fui y la cintura Todos vamos a gozar Gracias, suyito Vamos a jugar Nos vemos Con las manos a girar Con el fui y la cintura Todos vamos a gozar Siguen con la mejor programación de El Consentido de los Niños 28 Televisión Nos vemos ¡Ánimo, Raulito! ¡Vámonos! Gracias Hasta el lunes A las 4 ¡Gracias!